Seguimos señores con toda la buena música, gracias a mi gente maravillosa Sol de las Viñas acá en Santa Clara, claro que buena música lo pone la orquesta La típica del Perú y para que nos cante con ese cariño, con ese encanto que sabe hacer Es el artista Nelson de la O, marcamos orquesta por favor Porque se viene otra bonita canción para que la escuche ¡Purito Huaygas! ¡Puro sentimiento! ¡Puro cariño! ¡Vamos! ¡Qué dirá Esteban Cóndor! ¡No dice nada! ¡Salud! ¡Vamos, vamos, vamos! Para el norte, centro y sur de Mequirió Perú con mucho cariño Nelson de la O Sin llorar, sin sufrir para todos los corazones enamorados Amo a Huaygas, paya papá, Alfa TV Producciones Para eso Tomás, salucha por la lucha Y vamos a cantar para que baile mi gente de Tarma, la gente de Huánuco, la gente de Cerro de Pasco Llegamos a mi tierra linda de Huancabelica, carambas ¡Vamos Nelson, cantamos! ¡Dice! ¡Dice! ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Que he llorado por un amor Nunca vergüen su retor de mí ¡Que he chido por un amor Nunca vergüen su retor de mí ¿Si vas llorando por un amando Cuantos amantes de verdad? ¡Que he le seu ser por un amando ¡Cuantos amantes de de... ¡Otra vez! He llorado por un... ¡Oh! Nunca vergüen su retor de mí ¡Si vas llorando por un amando Nunca vergüen su retor de mí ¡AsaőULL! Que llorar por mi amor, por mi amor, y en que no te envenen tu amor, por mi amor, y en que no te envenen tu amor. ¡Como dice! ¡Ay corazón, corazón! Ahora estás llorando por enamorarte, con un pecado. Dice que llorar no es cobardía, sino el que ama con el corazón. Te he llorado por tu amor, no me ha permiso reconocer Te he llorado por tu amor, no me ha permiso reconocer Te he llorado por tu amor, no me ha permiso reconocer Te he llorado por tu amor, no me ha permiso reconocer Te he llorado por tu amor, no me ha permiso reconocer Te he llorado por tu amor, no me ha permiso reconocer En la vida se sufre, se llora, pero se aprende Con un día de amor para mi papá César de la O Para que no no es fin de la O, ya que Así convencido estoy, es que nunca cambiarás Dejamos las dos como él está, ya no me convencerás Con palabras de amor, no me gusta el amor Así convencido estoy, es que nunca cambiarás Dejamos las dos como él está, ya no me convencerás Con palabras de amor, no me gusta el amor Gracias a mis grandes amigos de Corporación Reyes Edulcumario Junín ¡Nelson, Nelson, Nena! ¡Oh! ¡Ele canta de mi corazón! ¡Dese Huancaio! ¡Ele canta de mi corazón! ¡Ele canta de mi corazón! ¡Ele canta de mi corazón!